Pues muy buenas tardes a todos, nos encontramos nuevamente aquí para dentro de la campaña de fomento del comercio local esta Navidad, compra al lado del río, invierte en tu gente en la última de los sorteos que tenemos, esta iniciativa que tanta aceptación tiene la ciudadanía tanto no solamente de gente de nuestra localidad sino también de gente de fuera porque hay que decir Javi que en la anterior ocasión repartimos cheques para una vecina de Peñaflor, para una vecina de Palma y también para una vecina de Mairena del Alcor así que quiere decir que somos referencia en cuanto a compra en la del río siempre lo repito pero es verdad que es reconocerlo porque muestra de ellos que algunos de los cheques que repartimos en la anterior edición pues se han salido fuera de nuestra localidad también creo que antes de empezar con el sorteo Javi hay que darle las gracias a los 90 comercios que han participado en esta campaña de Navidad porque sin ellos pues este tipo de campaña para incentivar las compras no sería posible y también como no fue todo aquellos vecinos y no vecinos que han comprado en nuestros comercios no vamos a enrollarnos manos Javi porque si no la gente está intranquila y decisa nos acompañan dos manos inocentes que son LN Lucía que repiten de la anterior V también en el segundo sorteo que repartieron suerte y este año estaban intranquilas e inquietas esperando que te vengan al cole para jugar otra vez en este sorteo así que si os parece no nos liamos más y empezamos con el sorteo ¿Quién va a coger la primera papeleta? pues venga la primera papeleta es para María José del Valle Ríos que ha comprado en Concaru Guoma así que enhorabuena María José venga ahora hay que meter la mano pero hacia adentro Berto tienes que meter hacia abajo una, creo que hay uno y dos venga pues esta vez la ha tocado a Ana Romero González que ha comprado en chupete si es cierto que no aparece el ticket de compra pero aparece muy bien la factura, el número de factura y también el seditor estará descendiente la siguiente, hay que bajar las manos pues en esta ocasión le ha tocado a Anaí López Gutiérrez que ha comprado en Cucos Moda Infantil que aquí sí aparece también el ticket de compra ahora por aquí abajo, mete la mano por ahí abajo pues ahora le ha tocado a Carmen Navarro creo que pone Silván o Liñán puede ser que ponga Liñán Liñán que ha comprado en Concaru Guoma ahora por ahí abajo, venga hay que mover la papeleta sí, tirarla pues aquí le ha tocado a María Ángeles Rodríguez Colorado que ha comprado en Supermercado El Peorato Supermercado El Peorato reparte suerte e ilusión en cada sorteo pues venga pues en este caso le ha tocado a Mario Gutiérrez Ruiz que ha comprado también en Supermercado El Peorato ahora vamos a mover las otras papeletas para que nadie crea que aquí ni trampa ni cartón el tema de que siempre sale el Supermercado El Peorato venga, uy que se ha caído esa la siguiente pues Susana, creo que pone Rando Gómez que ha comprado en Concaru Man la siguiente este no está bien complementado así que este no lo leemos, este no sirve pues metemos la mano nuevamente porque este no está bien complementado y para no hacer trampas que todo el mundo juegue en las mismas condiciones este por ejemplo sí Francisco Javier Jiménez Paredes, creo que pone, o Perales Perales, ¿no? Perales que ha comprado en joyerías, relojerías, armerías de tefillas que se aparece el sello y también el número de referencia del ticket de compra ¿Cuánto llevamos ya? Ocho Pues vamos, vamos a coger por aquí, por ahí no coger ninguna y mover, meter la mano Ocho Pues en este caso ha tocado a Rosario del Real Muñoz que ha comprado en Calzados Vane Nueve Nueve Por ahí en medio que no coge nunca ninguna Pues, ¿esto está bien? Sí, la tenería, vale María del Carmen Ramírez que ha comprado en la tenería que también aparece el número del ticket de compra Bueno, venga, ahora por ahí en medio que tenga suerte también en la puerta que hay acá Una, una El Prato está de suerte, ¿sabes? Pues Antonia Domenech que le ha tocado también porque ha comprado en su mercado de Prato Vaneamos un poquito de cogerla Sí, vamos a, vamos a, esperarse, esperarse Vamos a mover bien el, la caja Venga, vamos a ver Pues esto le ha tocado a Encarni, Herrerías, Sanabria que ha comprado en Concaro y aparece también el ticket de compra escrito y el sellito ¿Cuánto nos queda? Vamos a contar, creo que van diez Una, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Doce, quedan tres Pues José María Sánchez Lozano que ha comprado en Almería Joyerías de Filla Trece y quedan dos Mete la mano, mete la mano hasta el fondo Esa no tiene, no tiene papeleta, eso no sirve Tampoco sirve porque no ha puesto el ticket no ha puesto la referencia de la factura Este se pone la referencia Le ha tocado a María Rosa, Rosa Peña que ha comprado en Infolestro que aquí podéis ver también que está el sellito y el número de referencia del ticket de compra Pues el último cheque que vamos a repartir Venga, a ver qué le reparte suerte Pues Jesús Villalba Díaz que ha comprado en Concarumán Así que ya tenemos los quince premiados Si os parece nos repetimos nuevamente por si hay dudas Pues Jesús Villalba Díaz María Rosa Peña María Rosa Peña José María Sánchez Lozano María José del Valle Río Ana Romero González Ana Isabel López Gutiérrez Carmen Navarro Liñán María Ángeles Rodríguez Colorado Mario Gutiérrez Ruiz Susana Rando Gómez Francisco Javier Jiménez Paredes Rosario del Real Muñoz María Carmen Ramírez Antonio Domenech Y Encarni Herrería Sanabria Estos son los quince ganadores de estos quince cheques de cien euros Que si bien os los llamaremos por teléfono Para que mañana puedan venir ya a recoger esos cheques Para gastarlos en los comercios locales Ahora si os parece nos queda el último conteo Que es este año nuevo Que es la cesta de productos locales Esta cesta que tenemos aquí detrás Donde podéis encontrar diversidad de los productos locales Que se hacen aquí en el lado del río Y que podéis encontrar en muchísimos de nuestros establecimientos Así que ¿A quién del lado le toca coger la papeleta? Pues venga, métela más hasta el fondo Pues la ganadora en este caso De esta cesta de productos locales Rocío Aranda García Que ha comprado en Alimentación Pérez Así que enhorabuena Rocío Por esta cesta de productos locales Si me gustaría pues leer en qué consiste esta cesta de productos locales Pues cómo no para de promoción a nuestros productos de nuestra localidad Pues tenemos de Canecería Antonio Carballo Chacina y manteca colorada De Señoría de las Napas Aceite de oliva virgen extra Diole Olive Aceite de oliva virgen extra ecológico De sol ibérico Chacina ibérica consistente en jamón Queso y caña de lomo Lora miel con miel de azahar El paladar Con sus riquísimas aceitunas gordal Alfer una selección de frutos secos De F. González Perdón De F. Galvez Tortas de aceite Cortijo el puerto Aceite de oliva virgen extra De González unos dulces variados De dulce Santa María Biscocho al miel De B. Galvez Polvorones, magdalenes y cortadillos De cooperativa San Sebastián Unas ricas naranjas Que va a venir muy bien Para el resfriado que tenemos más de uno ahora mismo De granja vícola María José Carballo Unos riquísimos huevos de gallina De confitería panadería Unasati Una riquísima regañá Y una preciosa pelleja de cerámica De alforería monje Así que la premia de Rocío Si no lo recuerdo A Rocío Aranda Magna podrá pasarse por aquí Para recoger esta riquísima cesta De productos locales Nosotros pues poco más Dar las gracias a todos Tanto a gente que compra en nuestro municipio La gente que viene de fuera Y por supuesto Pues a los comerciantes Porque si en este tipo de iniciativas Esto no sería posible Así que muchísimas gracias Tanto parte del ayuntamiento Como de parte de AECLO Que Javi está un poquito resfriado hoy Así que muchas gracias Y hasta la próxima Bueno y a las compañías A la mano inocente